No sé si es cosa mía, no, no estoy viendo hoy. No sé si es idiota, ¿qué es esto? No, no está nada lógico una niña llorando en un cementerio en las doce de la noche. Bueno, más. A la una y media. Me voy a escuchar. Alguien ahí. Amiga, ¿cómo te llamas? Amiga. Niña. Ay, no seas imbécil. Ya me lo digo. ¡Vamos! ¡Con leites! ¡Ven! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Por favor! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.